La Champions League es un torneo de mucho prestigio y quizá el más importante a nivel clubes. Dicen que solo los mejores jugadores del mundo pueden jugar el torneo. Lo cual no es cierto, porque hay jugadores que también la han disputado y no son de gran nivel. Por ejemplo, en el caso de los chilenos hemos visto a Vidal, Aránguiz, Alexis, Bravo o el mismo Garimedez, los más recientes que siempre la vemos jugando. Pero lo cierto es que no solo ellos han ido a la Champions League y lo han jugado, hay jugadores que estoy seguro que desconocidas y que habían jugado el torneo. Como son varios casos, solo voy a presentar 7. Para esta primera parte, si el video les gusta, haré una parte 2. En fin, sin nada más que agregar, podemos comenzar con este video. Pablo Contreras, un destacado ofensor central que fue por años internacional con la selección chilena. Para los más jóvenes quizá su nombre no le suene mucho, pero lo cierto es que por años fue de los jugadores más regulares en Europa. Partió muy joven de su carrera en Colo Colo. Rápidamente partió al fútbol francés para jugar en el Mónaco. Contreras tuvo su primera participación en la Champions de la temporada 2000-2001 por el Mónaco, además de que jugaría otra edición con Sporting Lisboa, Celta de Vigo, Pau de Grecia y Olimpiakos, que sería su última participación en el torneo europeo en la temporada 2012-2013. Brian Carrasco. El actor volante de Palestino es muy conocido por su paso por el autobox italiano, que fue su club formador. Alex Ibarra, en el 76, pide Montaño, uy, manotazo de Montaño, contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Y además es una de las figuras del equipo, durante años. Se sabe que tuvo un paso por México y ahí sería su carrera internacional, pero no. Pocos lo saben, pero en el 2012, debido a su gran rendimiento de Carrasco, se le llevó a préstamo el Dinamo Zagreb. Sí, el Dinamo Zagreb de Croacia. Pudo jugar un par de partidos de la Champions League desde la temporada 2012-2013. En su momento fue una promesa del fútbol chileno. Al no adoptarse en Croacia, acabaría volviendo al fútbol chileno y el resto ya todos lo saben. Pero puede contar que al menos disputó minutos de la Champions League. Ojo, te apuesto a que nadie sabía ese dato. O al menos muy pocos. Marco Estrada. Un volante de gran pegada, en su momento fue requerido por Bielsa en la selección. Zurdo que se inició en Everton para después pasar a la Universidad de Chile. Y tras buenos rendimientos con los azules, partió a la Liga 1 de Francia, para jugar por el Montpellier de Francia. En este club fue la gran figura de su primera temporada. Ya en la segunda fue campeón de Liga. Su nivel bajó un poquito. Lo que le dio la chance de jugar a la Champions League. 2012-13. Posterior a su paso por Francia, pasó por Emiratos Árabes. Finalmente se acaba retirando en San Luis en el año 2016. Mauricio Pinilla. El actual delantero de Coquimbo Unido jugó gran parte de su carrera en el fútbol italiano. En clubes de media tabla. Así como por ejemplo el Palermo, el Cagliari, Atalanta, entre otros. Así que podíamos descartar que jugó a la Champions. Pero sí la disputó, inclusive con tres clubes distintos. Pinilla era el 9 más prometedor del fútbol chileno a inicio del siglo. Jugó a la Champions League con el Celta de Vigo. Con el Sporting de Lisboa. Unido club en donde anotó en ese torneo fue con el Sporting. Y en el Heard of Midlothane. Más o menos la pronunciación. De Escocia. Pinilla era para mucho más. Si bien su carrera en Europa no fue mala. Pudo haber sido mucho mejor sin dudas. Muchísimo, muchísimo mejor de lo que realmente fue. Miko Albornoz. El chileno sueco del Hannover también tuvo un breve paso por la Champions. Miko se inició su carrera jugando en clubes suecos. En el Malmo fue su consolidación. Su buen nivel como lateral izquierdo llamó la atención de los clubes. Y la selección chilena para sumarlo ya para jugar acá. Entreviendo de ese paso en la temporada 2011-2012 suma minutos en la Champions League. Eso sí fueron los encuentros de la fase previa. Donde su club lamentablemente fue eliminado. Hoy juega en el Hannover desde el 2014 que juega en la Bundesliga 2. Y es poco probable que vuelva a jugar en la edición de Champions. A menos que suba más su nivel. Rafael Olarra. Ex defensor de la selección chilena que tuvo pasos por la U, Unión Española o el Autos italiano. Que fue su último club. Tuvo una carrera destacada en el fútbol chileno. Siendo considerado uno de los referentes de la U. Y también el Autos italiano. Aunque eso sí, para la temporada 2005-2006-2006-2007 defendió al Maccabi Jalfa. Club de Israel. Acá demostró un buen nivel y se ganó la confianza del entrenador para ser titular. Alcanzó a jugar la fase previa. En ambas ocasiones no vó a acceder a la fase de grupos. Enfrentó al Malmo y a Liverpool. Manuel Iturra. El volante que jugaba para Deportes Iquique y que actualmente está libre. Es formado en la U. Donde mostró un gran rendimiento tanto en torno nacionales como en copas internacionales. Su caso es quizás el más conocido de esta lista. Pero de verdad se merecía una mención. Corrió la temporada 2012-2013. Y aquí Iturra ficha por el Málaga de Pellegrini. Donde rápidamente se gana su lugar. Siendo un jugador importante en ese equipo que llegó a los cuartos de final. Un equipo histórico de Málaga. Quizás fuera la mejor temporada de Iturra. Que mostró su mejor nivel. Jugó un partidazo por ejemplo contra el Milan. Que fue quizás su mejor partido en la Champions League. Lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Si es así le pueden apoyarlo con un like. Por supuesto. Suscribirse al canal. Para que siga subiéndole como la espuma. Esperemos que así sea. Gente, hay más casos como estos. Si conocen más casos. Déjenlo en los comentarios. Claro, no hay ningún problema con eso. Yo también lo sé. Tengo varios anotados. Por si no se les ocurra alguno. Para hacer la parte 2. Que yo quiero seguir con este video. Que me gustó la temática. Me gustó mucho. La parte 2 se viene. Pero depende mucho de ustedes. Adiós amigos de los mundos del fútbol. Chau, chau. 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 Chau.